Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo hacer una respuesta que dan los alumnos pero con audio a través de H5P en Moodle. Para ello ya tenemos aquí nuestro espacio en Moodle y ya está instalado H5P, lo cual comprobamos porque al agregar una actividad existe esta opción en orden alfabético que es H5P. Entonces damos clic sobre H5P y nos da la pantalla interactiva donde hay que colocar un nombre. Entonces le voy a poner por ejemplo responde con audio. Podemos ponerle una descripción o dejarlo vacío y podemos subir un ejercicio ya hecho con H5P o podemos irnos al banco de contenido que es lo que vamos a hacer. En el banco de contenido le voy a poner agregar y voy a agregar el que dice audio, audio recorder. Y le vamos a poner por ejemplo responde con audio. Y la descripción vamos a ponerle por ejemplo di tu nombre. Tu nombre y el nombre de tu mejor amigo y cuáles son sus edades respectivas. Por ejemplo. Y le ponemos guardar. Entonces nos despliega di tu nombre, el nombre de tu mejor amigo y cuáles son sus edades respectivas. Para grabar simplemente tenemos que hacer grabar aquí y grabar lo que sea necesario. Eso va a quedar almacenado en el sistema para que el profesor lo que sea necesario. Y ahora damos clic en el contenido de lo que vamos a crear. Y aquí tenemos el audio con tus datos personales que fue lo que agregamos. seleccionamos este archivo y le ponemos guardar cambios y mostrar y vamos a ver la grabadora ya dentro de Moodle funcionando perfectamente. Podemos ponerle grabar. Hola, hola, hola. Pausa. Continuar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pausa. Y ya una vez que esté listo le ponemos hecho. Y aquí tenemos la grabación. Hola, hola, hola. Continuar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Listo. Hola. Ya tenemos el audio y ya está dentro de Moodle esta actividad que es un audio. Responde con audio. Simplemente le ponemos mover a la derecha y ya está listo. Eso sería todo. Gracias.